Oaxaca es una de las primeras entidades del país que transformó el sistema de justicia para adolescentes al implementar en 2007 un modelo integral acusatorio y oral que garantiza los derechos humanos de los menores de edad en conflicto con la ley, lo que lo hace un referente nacional en la materia. La relevancia de la audiencia de individualización de sanciones radica en que al final el juez debe explicar al adolescente la sanción que ha decidido imponerle con un lenguaje sencillo y claro, exponiendo las razones de la resolución en la cual debe tomar en cuenta las condiciones internas del menor de edad y las externas de la conducta desplegada para guardar una relación proporcionada entre las circunstancias del adolescente y del delito, expuso la jueza del Poder Judicial del Estado especializada en la materia, Irina Cabrera Girón, mencionó que en protección del interés superior de la niñez, que desempeña un papel relevante en el derecho internacional, la determinación de la sanción a aplicar en este tipo de casos es con base a principios de la justicia de menores y la convención sobre los derechos del niño. Resaltó que en el sistema penal especializado para adolescentes es suficiente confundar y motivar las razones de la determinación de la sanción y el tiempo que deberá cumplirse, sin que exista una graduación como tal de la culpabilidad, además la imposición de la privación de la libertad se considera como el último recurso y por el plazo más breve posible. Cabrera Girón apuntó que para hacer eficiente y efectiva la reinserción social de los menores de edad se requiere que la sociedad civil se involucre y en este tema la mayoría de los estados aún no lo ha logrado concretizar.